Denuncia pública. El CAI de Juan Rey no fue vandalizado el 9 y 10 de septiembre. Claudia López miente. El pasado jueves 3 de diciembre de 2020, la Alcaldía Local de San Cristóbal citó a la comunidad del sector de Juan Rey y Tihuacu para que participaran de la entrega del CAI totalmente reparado. La actividad contó con la participación de la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el Alcalde Local de San Cristóbal, Anderson Acosta, la Alcaldesa Local de Busme, Mabel Sua y el Secretario de Gobierno, Hugo Acero, quienes luego de permanecer en el sitio alrededor de una hora, se retiraron incumpliendo las promesas de dialogar con la comunidad sobre la realidad del sector. El evento fue registrado en las redes sociales de cada uno de los funcionarios y las entidades correspondientes. En una historia de la red social Facebook, Claudia López dijo Númerala a esta hora. Entregamos a la comunidad el CAI de Juan Rey, reconstruido, uno de los más afectados en la jornada de protestas del mes de septiembre. Gracias a la comunidad por su apoyo. Juntos recuperamos la confianza. Por su parte, en la misma red social, la Secretaría de Seguridad de Bogotá mencionaba Númerala a la entrega CAI. La alcaldesa Claudia López entrega a esta hora el CAI Juan Rey en la localidad de Busme. Con este, ya son 25 centros de atención inmediata recuperados tras ser vandalizados el 9 y 10 de septiembre. El apoyo de las comunidades en la recuperación de los CAI ha sido fundamental. Valoramos y agradecemos sus esfuerzos por trabajar de la mano con la policía y las entidades distritales. No solo reconstruimos físicamente los CAI, también recuperamos la confianza, el tejido social y la convivencia entre policía y ciudadanía para fortalecer la seguridad de los entornos, dijo el secretario de Seguridad, Hugo Acero. Finalmente, la Alcaldía Local de San Cristóbal redactó en su cuenta de Facebook. Con gran entusiasmo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada por su alcaldesa Claudia López y la Alcaldía Local de San Cristóbal, en cabeza del alcalde Anderson Acosta Torres, hicieron entrega del CAI Juan Rey, uno de los 25 centros de atención inmediata que han sido reconstruidos tras ser vandalizados el pasado 9 y 10 de septiembre. Esta recuperación, importante para la seguridad de los habitantes de este sector de San Cristóbal, fue posible gracias a la jornada de reconciliación, adecuación y limpieza de la misma comunidad. Con esta entrega se demuestra que cuando hay unidad se levanta lo que ha sido derribado, y que todos somos una comunidad que trabaja de la mano. Ante estas afirmaciones, como miembros de la comunidad de la UPZ 52 La Flora y UPZ 51 Los Libertadores, denunciamos que el CAI Juan Rey no fue vandalizado durante las protestas del 9 y 10 de septiembre. Durante estos días sí hubo acciones y movimiento en torno a sus instalaciones, pero no son las señaladas por la Alcaldía de Bogotá. El 9 de septiembre se registró un cacerolazo pacífico al frente del CAI que contó con una baja participación de personas de la comunidad. Al día siguiente se presentaron algunos disturbios que fueron dispersados de manera violenta por los miembros del ESMAD que custodiaban el CAI, quedando extintacto. Finalmente, el día 13 de septiembre se llevó a cabo un acto ecuménico por la paz, al cual asistieron miembros de las distintas iglesias y organizaciones sociales que hacen parte de la zona, junto con la policía. Los registros fotográficos de este evento evidencian el buen estado en el que encuentra al CAI, el cual fue decorado por los agentes de policía para dicha ocasión. En vista de la gravedad de los hechos denunciados, le solicitamos a la Policía Nacional, a la Alcaldía de Bogotá y a las diferentes entes de control que aclaren lo sucedido. Para este ejercicio sugerimos las siguientes inquietudes. ¿Por qué el CAI de Juan Rey aparece en los registros de los CAIs destruidos durante las protestas del 9 y 10 de septiembre? ¿Cuál fue el monto de dinero invertido en la reconstrucción del CAI? ¿Cuáles fueron las mejoras que se realizaron al CAI? Deseamos claridades sobre este engaño que indigna a la población de los barrios aledaños al CAI, el cual debe llamar la atención de todos los habitantes de la ciudad.